Mi gente, hemos vuelto porque nos quedamos picados con esta maquinita, ya que perdimos 50 créditos, pero ahorita le pusimos tan solo 20 y si perdemos igual tenemos más. Así que vamos a ver poco a poco cómo le ganamos, vamos a empezar y vamos a hacer un tiro combinado con mi novia. Yo voy a elegir 2, no, yo voy a elegir 3 y tú eliges 3, ¿ya? Ya. A ver, empieza tú, elige los 3 que más te gusten. 1, 2 y 3, perfecto. Yo le voy a ir a esta de acá, ahí no se tocó, a esta de acá, también me le voy a ir. Ah, esta de acá que antes estaba saliendo mucho. Y vamos a arriesgarnos, esta casi nunca sale, pero quién sabe si nos llega a salir. Vamos ahí. Cerecita, 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 cerecita. Mi, no salió, era esta. Ahora dale tú, un tiro de 3, elige 3. 2, una más, 3, dale. Ese nos acaba de salir, imagínense que vuelva a salir, sería una gran ganancia. No, estuvo lejos, voy yo. Estos 3 aquí. Vamos, primer premio, primer premio al video, ¿sí? No, aquí tiene que salir, acá dan buenos premios, dale tú, 3. Esperemos que mi novia logre sacar un buen premio, muchachos. Una más. Ok, dale, empiézala. Tenemos naranja. Casi. Voy a arriesgarme, voy a dar a estas dos aquí. Gracias. Y esta de acá. Ahora, para abrirle la puerta, pues. Uy, casi. Nomás viene la moneda. Ahí sí, ya nos abrieron esta puerta y se puede ver mucho mejor. Tenemos 22 créditos ahorita, le acabo de meter un dólar. Dale, elige 3. Vamos a ir poco a poco. Ahí se ve mucho mejor, la verdad. Ahí sí tenemos para hacer buenos videos. Ya empiézala tú misma. Vamos, mi amor, por favor, saca un premio. No, dale. No, aquí, aquí es bueno, aquí es bueno, aquí es bueno y aquí es bueno, creo. ¿Y cuáles son esas? No, esas te dan como un bonus que te da algunos premios y eso. Se empieza a dar premios así como loco. Vamos, por favor, 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 por favor. No, dale, dale, dale tú, dale tú. Ay, se va a arriesgar, se arriesgó. Se arriesgó, se arriesgó, se arriesgó, se arriesgó. No, 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 sí, 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 sí. No, dos nomás. Dóblala, dóblala. Aquí o acá. Por favor. Nada. Voy yo. Tres, cuatro, cinco. Dale. Por favor, maquinita, no nos dejes chiros. ¿Sí? Dos. ¿Qué es esto, Dios mío? Tres. Tiro de tres. Una más. Por favor, danos un bonus. Si nos da el bonus, nos recuperamos. Sandía. Nada. Pon el último dólar. Último dólar, mi gente. O creo que nos quedan dos. Dos o uno. Dos nos quedan. Vamos. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, diecinueve. Ey, nos robó una. No puede ser. Qué ladrona, maquinita. Nos ha robado por todas partes. Yo elijo... Tres y tú eliges tres más. Por favor, aquí que sí salga algo bueno. Acá, acá. Ah, bueno, ya. Por favor. Imagínate que no salga naranja. No, viene una gente a hacer bulla. No puede ser. ¿Qué? No. No, vienen a hacer bulla. No puede ser. No puede ser. No, no. No. No, no, no. Dale de tres nomás. Tres, tres. Viene un señor viniendo a sandía. Hace mucha bulla. Vamos. Y no quiero sandía, señor. No quiero. Vamos. Dos. Pásalo. Vamos, por favor. Esta máquina está muy ladrona. ¿Sí? Bien, diez. Al fin un buen premio. Vamos, 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 vamos. Belleza. Dale, dale. Tres, mi amor. Al fin nos estamos recuperando. Uno. Dos. Ay, de dos no me la hiciste. Manzana, sandía, 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 sandía. Nada. Dale tú, dale. Ahí voy yo, voy yo. Voy yo. Vamos, vamos, vamos. Nada. Dale, dale. Vamos. Cinco. Estamos bien. Belleza. Dale otro tiro. Vamos a ver que ella misma elija. Lo que quiere. Uy, se viene, se viene, se viene. Buen tiro, buen tiro. Sí. Dos. Dos. No. A ver, voy yo. Veinte. Aquí vamos a ganar veinte. Vas a ver, vamos a ganar veinte. Vamos a ganar veinte. Cuatro. No. No. Dale, tiro de cinco. Dale el tiro de cinco. Vamos. Vamos, por favor amor, dale, 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 tú puedes, tú puedes, tú puedes, confía en ti, confía en ti, confía en ti. Cuatro. Voy yo. Dame. Dinero, 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 dinero. No nos queda nada. A ver. Vamos a ver. Hacemos un solo tiro, ¿te parece? Lo arriesgamos todo. No, no sé. A ver, haz un tiro tú, como tú lo quieras hacer. Lo puedo hacer todo. Como quieras. Segura. Dale. Ay, no, se me fue. Vamos, por favor. Vamos. Listo, haz el otro. No. Dóblalo, dóblalo, aquí o acá. ¿Sí? Vamos. Ya, no entiendo, aquí dice por cuatro, nos debería dar cuatro veces lo que costó, no sé por qué. Nos da tan poco. Bueno. El Fruiking nos puede ayudar. Vamos, en medio, quédate en medio, quédate en medio, quédate en medio. Dale tú. Dale amor, por favor, tú puedes. ¿Nos quedan siete? Vamos. Dos. Ya, a ver, aquí. A ver. Sí, bien. Otra vez a poco. Espera, 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 espera. Dale. Cuatro y cuatro, ya. Ay, 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 dale, 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 tú puedes, tú puedes. Vamos. No. ¿Sí? Bien. Voy yo. Le recuperaste por lo menos. Tenemos que ganarle, no sé cómo, pero tenemos que ganarle. Para que me salven, por favor, necesito que me salven. Una sandía. Bien, dos. No. Te toca. Último cuatro. Uy, mi gente, por favor. Si no nos sale aquí. No. Mi gente, no pudimos ganar esta maquinita. Está demasiado difícil, pero la próxima volveremos, mi gente. Si este video tiene mucho apoyo, volveremos a jugar esta maquinita. Pilas. Pilas.